En un video grabado 11 meses antes de que fuera asesinado, Miguel Ángel Jiménez, el activista que lideró la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en México, hace fuertes acusaciones contra sus mismos compañeros. El resultado son órdenes de captura giradas ya contra miembros de la policía comunitaria en Guerrero. Jessica Cermello nos amplía desde la Ciudad de México. La parte que voy a narrar son hechos reales, donde sí salen involucrados compañeros nuestros. Miguel Ángel Jiménez, líder de la policía comunitaria de Guerrero asesinado el sábado pasado, sabía que lo iban a matar desde hace casi un año, y responsabilizaba de su muerte a sus propios compañeros. En un video grabado 11 meses atrás, pero dado a conocer hoy, el líder denuncia crímenes de miembros de la policía comunitaria. El comandante Talí se le va la bala y le da un tiro en la cabeza. Lo hizo enojar. Y él me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me decían morir. Y después me enteró quién es. Era mi primo. Habla del comandante Neftalí Villagómez, otro líder de las autodefensas. Lo acusa de robo y secuestro. De pronto Neftalí decía, vamos a la casa fulana. Y se empiezan a robar cosas. Cuando empiezan a robar, yo ya no aguantaba, digo, es que ya no puede seguir esto así. Jiménez, quien acompañó a familiares de desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos por la sierra guerrerense, asegura que informó de la descomposición del grupo a Bruno Plácido Valerio, fundador y líder moral de la policía ciudadana. A él también lo acusa de vender droga. Están matando gente, están secuestrando, están haciendo esto, están robando las casas, están golpeando y ¿qué ondas? ¿Este es el trabajo de la comunitaria? No, ¿cómo crees que no sé qué? Digo, a ver, aclárame. En la grabación, Jiménez asegura que si algo le sucediera, hace responsable a tres de sus compañeros, entre ellos Ernesto Gallardo Grande, coordinador general de las autodefensas y el que también relaciona con el crimen organizado. El gobierno estatal confirmó que ya hay órdenes de aprehensión contra integrantes de la policía comunitaria por el asesinato de líder. En los que tendrán que responder ante la justicia. Esta policía, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOE, fue fundada en 2011 con el fin de defender a los ciudadanos de los abusos del crimen organizado. Actualmente en algunas regiones del Estado, esta organización tiene más presencia que las fuerzas federales de seguridad. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.